Como ven, miren el chocolate, ya come alga, antes no lo miraba comer en unos días, ya que estaba malo, pues nunca hay que desesperarse y no darle de comer, si no está comiendo, pues nomás ensucia el agua. Solito les va a dar hambre y empiezan a comer, ahorita ya me miró, ya dejó de comer alga, pero si estaba ya pellizcando la alga nori, antes le dejaba la hoja y se quedaba completa, ya veo que ya la pellizca y come alga. Ya se ve más sano el chocolate, y eso es bueno, yo creo que lo soltaré una semana más. Ya se ve más sano el chocolate. La verdad que está enorme y muy chulo el chocolate. A pesar de que tiene la manguerita, yo creo que ha estado tapada, es la sorpresa que tengo el espumador, bueno que lo cheque. Esto se debe a los químicos que le echamos al chocolate yo creo, bueno también lo tenía apagado el skimmer, ahora que lo prendí, pues ha hecho bastante espuma en todo lo que ha sacado. Por allá se va con la manguerita para allá para afuera, pero se desbordó de ese lado, todavía no cae al sub, es lo bueno que alcancé a checarlo. Esta es la sorpresa que tenemos con el skimmer, miren como trabaja el skimmer, ahí está la luz de la alga también, miren como está dando vueltas la alga, ahí va creciendo. Así trabaja el skimmer, miren, que rápido hace el skimmer, ya limpiecito, el skimmer, miren la copa, todo, que es el skimmer, la base, limpiecita, esa nunca la he limpiado. Ahí se ve en el otro lado, ese como caracol, es de plástico todo adentro, eso hace que haga la espuma, ya que este skimmer se le puede poner una bomba normal, de cualquier tipo, tipo, ya que no usa la propela, como las bombas que tienen los skimmers, por eso a este skimmer se le pone cualquier bomba de retorno, ya que tiene ese diseño de bachea. La parte también tiene su base, que se puede poner exterior, ahí está su base negra, esa que se ve, lo puedo sacar y ponerlo afuera. Así trabaja el skimmer, cada vez que lo vean sucio, la copa, hay que limpiarla, no durar semanas, así trabaja los skimmers más rápido. A pesar de que se vaya llenando, la suciedad, pero ahí se ve ese orificio que tiene ahí con su manguerita, o sea, a mí no se me llena la copa, cada vez que pasa a ese nivel, pues la va tirando para afuera. Pero no trato de que se llene, sino de tratar de siempre mantenerlo limpio, el skimmer. Igual los calcetines también, hay que limpiarlos constantemente, cada tres días. O ya vean como tienen ustedes muchos peces, se ensucian los calcetines más pronto. Ahí está el sistema, sencillo. Como ven, ahí está mi sistema, el zoom de 48 pulgadas de largo. Aquí vamos a ver los calcetines, miren. Están limpiecitos. Ahí se ve la fuerza de la bomba, como cae. Miren, ahorita les voy a enseñar también el corte de la bajada. De este lado, miren. Ahí se ve el tubo. Ahí se ve la presión de la bomba. Le cerré de este lado para que se vea el tubo, como tiene los cortes. Corte 45. Ya que no llegue directo al piso, haga mucha fuerza, no haga tanta burbuja. Por eso tiene esos cortes. Uno enfrente, uno arriba, otro atrás. Ahí le van haciendo ustedes. Ya pueden hacer el mismo diseño. Para que el agua circule por todos lados. Aquí está, miren. Lo acabamos de sacar. Un corte por enfrente. El otro atrás. El otro enfrente. Y así. Y un corte 45. Este diseño es original. Del zoom. By Shea. Ahí está el skimmer también trabajando. Como ven, miren. Lo acabo de conectar. Ya está haciendo bastante espuma. Está muy sencillo. Mi sistema. No tengo nada de... Bio-bolas. Ni Matrix. Ni nada. Aquí tenemos el rellenador automático de osmosis. Ya les he enseñado también mi sistema de... Que tengo allá afuera. De siete tapas de osmosis. Nada más tengo ese block. La alga. El skimmer. Con su lámpara. Ya que les he comentado también del... Pax Valium. A ver cuándo lo podemos conectar. Ya que consiga la... Lámpara. Ya que es muy bueno... Este sistema. Y acá tenemos... Todos los conectores. Ahí está... También el... El UV. Bastante grande. Bien. Como ven. Ya soltamos al... Chocolate. Aquí se mira la... La línea de lo sucio que estaba... El vidrio. Vamos a ver cómo... Miren. Qué chulo está el... Chocolate. Cómo abre su... Como se defiende, miren. Que no se deja. Pues no le hacen caso. Porque está tan larga. Están comiendo los peces. Siempre que lo van a soltar... También denle... Comida. Para que no le hagan caso al... Nuevo cirujano. Nuevo pez. Que sea en la tarde. Para que se vaya... Haciendo oscuro... Y tenga más tiempo. Haciendo o системas... En la tarde. O le hagan caso al min stadia. No me hangado. No... ¡Cállamos cinco minutos... No me hangado ya. Cállamos. Vamos a hablar...